El Pitbull Terrier americano es uno de los perros más comunes en los Estados Unidos y es conocido por su lealtad, amabilidad y determinación para complacer a los humanos. Estos son algunos datos curiosos que probablemente no sabías de los Pitbull. Orígenes. Los Pitbull Terrier americanos provienen de una larga historia de cría que comenzó en las islas británicas. Los viejos bulldog ingleses y los viejos Terrier ingleses fueron criados juntos para deportes sangrientos, como el acoso a osos, el acoso a toros y las peleas de perros. En el siglo XIX, los Pitbull llegaron a los Estados Unidos con inmigrantes irlandeses, británicos y escoceses. La cría de perros en Estados Unidos hizo que los Pitbull Terrier americanos tuvieran el tamaño y el temperamento que muestran hoy en día. En 1898, el United Kennel Club reconoció la raza. Los Pitbull Terrier americanos fueron aceptados en el libro genealógico del American Kennel Club, pero la organización cambió el nombre de la raza debido a que Pitbull se relaciona con las peleas de perros. El American Kennel Club nombró la raza en honor al condado de Staffordshire, en el Reino Unido, de donde se originó la raza. Durante el siglo XIX, los aficionados a los perros en Inglaterra, Irlanda y Escocia comenzaron a experimentar con cruces entre Bulldogs y Terrier, buscando a un perro que combinara la agilidad del Terrier con la fuerza y el atletismo del Bulldog. El resultado fue un perro que encarnaba todas las virtudes atribuidas a los grandes guerreros, fuerza, coraje, indomable y gentileza con sus seres queridos. Los inmigrantes trajeron estos cruces de Bulldog y Terrier a los Estados Unidos. Los numerosos talentos del American Pitbull Terrier no pasaron desapercibidos para los agricultores y ganaderos, que utilizaban sus APBT como perros de captura de ganado vacuno y porcino semisalvaje, para cazar, para conducir ganado y como compañero de familia. Hoy en día, el American Pitbull Terrier sigue demostrando su versatilidad, compitiendo en obediencia, seguimiento y agilidad. Apariencia. Los Pitbull Terrier americanos son perros bajos y musculosos. Son un poco más largos que altos. Tienen cabezas anchas, cuerpos gruesos, orejas puntiagudas y colas gruesas en la base y afiladas hasta llegar a la punta. El pelaje corto y brillante de este perro vienen muchos patrones y variaciones de colores. Temperamento. Los Pitbull Terrier americanos son perros leales y amigables. Son geniales con los niños y son maravillosos perros de familia. Esta raza no debe usarse como perro guardián, porque es abiertamente amigable con los extraños, pero son altamente agresivos con otras razas de perros y tienen un gran impulso de presa. Los animales pequeños como pájaros y conejos no deben mantenerse con el Pitbull Terrier americano. Necesitan socialización y entrenamiento adecuados para que puedan convivir con otros perros. Leyes y prohibiciones. Varios países, territorios y ciudades han decretado leyes específicas de razas que impiden la propiedad, la cría y la importación de perros tipo Pitbull, debido a un estudio científico realizado por BetMed Today, que acusó a ciertas razas de perros de tener más probabilidades de morder a los humanos y causar muertes relacionadas con mordeduras. Como ya te imaginarás, el estudio fue cuestionado y otros estudios encontraron que la raza no determina la agresión ni la probabilidad de ataques. Muchas leyes ya han sido derogadas, pero los propietarios deben consultar las leyes locales antes de viajar, criar o adoptar Pitbull Terrier americano. Ejercicio. Los Pitbull Terrier americanos son bastante enérgicos, son musculosos y destacan en eventos de rendimiento. Esta raza se puede dejar sola durante el día, pero conviene que haga al menos una hora de ejercicio cada día. Los Pitbull Terrier americanos son buenos perros domésticos, pero pueden desarrollar conductas de excavación o masticación si no los sacas a pasear. A los Pitbull Terrier americanos se les debe dejar salir y pasear al menos dos veces al día, para prevenir problemas renales o intestinales.